Bueno, nosotros escribimos el guión hace casi ocho años y lo teníamos ahí guardado hasta que en uno de los años el Festival de San Sebastián organizó un cruce entre productoras vascas y argentinas. Conocimos a un productor argentino, quedamos con él, le enseñamos el guión, nos dijo, muy bien, che, era la mañana, yo lo leo y a la tarde les llamo. Nos llamó a la tarde y nos dijo, lo quiero hacer y lo vamos a hacer. Bueno, para nosotros fue una maravilla, quedamos a cenar, empezamos a hablar y a partir de ahí empezó a crecer un poco todo. Vinimos a localizar, vinimos a localizar a Mendoza, vinimos a localizar a Villa María porque las otras dos productoras son Prisma de acá, de Córdoba y la otra es de Mendoza y bueno, entonces armamos un poco toda la producción y el dispositivo para grabar en esta zona. Comenzamos a localizar para ver qué sitios podían ser válidos para el rodaje y bueno, llegamos a un pueblo que, visitamos muchos pueblos y llegamos a un pueblo que se llama Morrison que a mí me encantó, me encantó su estación, me encantó un poco la tranquilidad del pueblo, el slow motion de ese pueblo y dije, este es un pueblo perfecto para contar la historia que quiero y para que nuestro personaje venga desde la otra parte del mundo y se encuentre con esto. Y dentro de ese mundo que no hay nada, que vive tranquilo, bueno, se encuentra con algo que él quería huir que es, quiere huir de todo lo vasco, de su vida anterior, quiere reciclarse y se encuentra aquí con una comunidad vasca que son más vascos que nosotros. Sí, este lunes el 30 comenzamos a rodar, serán cinco semanas, cuatro en Córdoba y una en Mendoza y la verdad es que está siendo maravilloso la grabación en el pueblo, en Morrison, estamos encantados, nos están tratando genial, tanto desde la intendencia, tanto el pueblo, la gente, los habitantes, están todos volcados y bueno, espero que cuando terminemos el rodaje sigan estando volcados y no hayan acabado un poco hartos de nosotros, pero bueno, por ahora están todos encantados y nosotros también con ellos. Gracias.